En el mundo, digamos que es una tecnología que está avanzando a mucha velocidad, que el año pasado creció un 18,3% según los expertos y nosotros aquí, desde la ADIMAT, desde la Asociación de Tecnologías de Fabricación Aditiva, representamos a 110 empresas en España y digamos que hay distintas regiones en las que esta tecnología está representada y Euskadi, por supuesto, es una de las regiones clave en las que hay mucho conocimiento en este ámbito especialistas, empresas que fabrican sus propias impresoras 3D y también muchas empresas que se dedican a ofrecer servicios de impresión 3D. Entonces, pues estamos todos con muchas ganas de que el sector crezca, pero es verdad que en comparación con cómo está evolucionando, por ejemplo, en otros territorios o si nos vamos fuera a Europa o a Estados Unidos, China, Alemania, serían los países que más rápido están implementando esta tecnología. Entonces, si nos comparamos con ellos, pues todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Digamos que aquí el mercado todavía es más pequeño, pero estamos avanzando a mucha velocidad y hay mucho optimismo. Ya os digo que las empresas que están dentro de la ADIMAT están creciendo y están optimistas respecto al futuro. Ahora estamos poniendo mucho foco en ayudar a mejorar el posicionamiento del sector de la fabricación aditiva, es decir, que se entienda o que llegue a las empresas industriales que esta tecnología realmente es una tecnología que ya está en un estado de madurez suficiente para muchas de las aplicaciones que hoy en día se hacen con ella. Es una tecnología transversal, todos los sectores la están adoptando y están encontrando aplicaciones concretas. Lo que estamos tratando de hacer desde ADIMAT es dar a conocer todas las capacidades que hay dentro de las empresas de ADIMAT en el ámbito de la fabricación aditiva, conectar a las posibles empresas usuarias con estos expertos que les vayan a acompañar en ese proceso de implementación de la tecnología y, por otro lado, pues también dentro de lo que es el clúster, ayudamos a las empresas a que colaboren entre ellas. O sea, potenciamos la colaboración en ámbitos, por ejemplo, como la I más D, la internacionalización y otros ámbitos para que, bueno, pues al ser muchas de ellas empresas pequeñas, entre todos nos ayudemos e intentemos abarcar más y colaborando llegaremos más lejos. El reto principal es esa llegada al mercado, que todavía no ha terminado de explotar y que desde el sector pues tenemos, obviamente, todos muchas ganas de que se conozcan más las posibilidades y las oportunidades que abre esta tecnología a las empresas, que entiendan qué ventajas pueden obtener al utilizarla y para eso pues tenemos el reto de identificar casos de éxito, de hacer llegar esos casos de éxito a potenciales empresas usuarias y acompañar a todas las empresas que forman parte de ADIMAT en ese camino. Bueno, otro reto que tenemos, por supuesto, es el desarrollo tecnológico de la tecnología. Todavía pues se está invirtiendo mucho en mejorar los procesos, sobre todo que sean más rápidos, que sean fiables, que la pieza tenga buenos acabados. También tenemos que trabajar mucho ahora en la automatización de los postprocesos. Hay una serie de postprocesos para cuando sacas la pieza de la máquina, para limpiarla, pulirla, hacerle una serie de tratamientos y toda esa parte necesitamos automatizarla mucho más para que realmente poder implementar la tecnología de manera, en entornos industriales, pues de manera mucho más automatizada. En el campo de los materiales hay, falta mucho desarrollo por hacer. En lo que es fabricación aditiva, tanto en el ámbito del metal como en el ámbito de los polímeros, hay una serie de materiales disponibles actualmente, pero necesitamos que haya más variedad de materiales y en eso se está desarrollando muchísimo y pronto veremos nuevos materiales que vamos a poder emplear en esta industria. Otro de los retos que tenemos es la atracción del talento. Nos gustaría que los jóvenes estuvieran interesados en poder trabajar en este sector tan bonito y tan apasionante y con tanto futuro y con tanta previsión de crecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!